Muy bien, son ya las siete de la mañana con siete minutos, una vez más, muy buenos días, gracias a todos que nos miran en el territorio ecuatoriano, estas entrevistas como ustedes conocen, están siendo pasadas por redes sociales en nuestro Facebook de RTU, y por la tarde estaremos en un resumen especial de cada una de estas entrevistas en nuestro espacio informativo a partir de las dieciocho horas. Damos una cordial bienvenida al doctor Augusto Tandazo, y voy a hacerme referente a un titular o los titulares que traen en la prensa nacional y también en el marco de los titulares de la prensa latinoamericana. Diario El Comercio dice lo siguiente, duran reglas a migración venezolana en la región, en el tema de fondo Perú y Argentina restringen el ingreso de los venezolanos, Brasil estudia el tema, en Ecuador los extranjeros sin pasaporte entran al país a pie. Bien, vamos con esta primera impresión, doctor, muy buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Qué imagen le deja, o qué impresión, mejor dicho, le deja a usted en la imagen de los venezolanos en el contexto latinoamericano? Gracias por la entrevista, en primer lugar, un saludo a los televidentes. Mire, esto nos retrata de cuerpo entero cómo somos los latinoamericanos, y el ecuatoriano, y los ecuatorianos en particular. Queremos resolver los problemas en los efectos, no en las causas. Entonces, ¿desde cuándo sabemos que hay una crisis humanitaria, una crisis despiadada dentro de Venezuela? Desde hace muchísimos años, ese país lo destrozó Chávez y lo terminó de destruir Maduro. ¿Qué ha pasado con el sistema interamericano y qué ha pasado con UNASUR? Muy bien, vamos a ver, tengo un problema en el audio, a ver ahí si estamos, ¿no? Otra vez más, entonces, vamos a ver lo que dice. Duras reglas de inmigración venezolana en la región. Perú y Argentina restringen el ingreso de los venezolanos. Brasil estudia el tema en Ecuador y los extranjeros sin pasaporte central al país a pie. Mientras tanto, decíamos con el doctor Augusto Tandazo sobre el tema de la región, el papel que están jugando los venezolanos, y claro, la crisis no es de hoy. La crisis se afectó justamente con el expresidente, Paz Descanse, el señor Hugo Chávez. Por ahí va la situación de lo que viene pasando en Latinoamérica. Lucho, primero, no creo lo que tú dices, o sea, que en paz descanse. Si habría esa figura, si alguien tendría que estar realmente sin paz y sin descanso, es Chávez. Chávez destrozó al país y lo está terminando destruir Maduro. Pero sobre el tema de las migraciones venezolanas, eso es fruto de una descomposición económica, social y política que sufre Venezuela, no ahora. Y ha habido indolencia de los países latinoamericanos cuando se inició la crisis para actuar a tiempo, para hacer provocar que ese gobierno tome correctivos y cambie. Miraron para cualquier lado menos a la crisis venezolana. Entonces viene la pregunta, ¿dónde está el sistema interamericano? ¿Dónde está la UNASUR? ¿Dónde está la Carta Democrática Americana? ¿Dónde está la carta? Para decirle a Venezuela, no ahora, a tiempo. Usted está provocando una pobreza sin límites. Le voy a dar cifras para que usted tenga una idea. Solamente al Ecuador han ingresado en estos últimos tiempos 2 millones de venezolanos. 2 millones. Y se han quedado, todavía están en el país alrededor de 500 mil venezolanos en el Ecuador. Siendo que el Ecuador tiene una población de 16 millones. Es que es una cifra descomunal. Descomunal. Exagerada. Exagerada. Y siguen saliendo millones y pasan para Chile, pasan para el Perú, van a Colombia. Y todo el mundo cruzado de brazos y solamente a cerrar la frontera. Y quién le dice a Maduro, ¿por qué no se reúne la UNASUR? Ahí no tenemos ese mamotreto de edificio allí en la mitad del mundo. ¿Por qué no se reúne la UNASUR y le dice al mundo? Y a Venezuela ya basta. Y le aplican sanciones y entran con dureza para provocar un cambio democrático en Venezuela. Porque lo importante es solucionar el problema de Venezuela. Atacar a la causa, que es el mal manejo económico. El eliminar unos cuantos dígitos en la moneda. Que no ha habido país, creo, en el mundo que ha tenido una devaluación tan grande como la que tiene Venezuela. Esa no es la solución. Entonces hay que atacar al problema. El problema es Maduro. ¿Y qué hizo el anterior gobierno? Y este gobierno, todas sus declaraciones respecto al tema venezolano, tibias. O favorables en época de Correa. Lo que dijo el presidente Moreno. Dejemos que el pueblo venezolano resuelva su situación. Ya la está resolviendo su situación, pero viniendo de nosotros. Entonces tomen medidas a tiempo. Porque después eso se convierte en un problema. ¿Y qué han dicho los otros organismos internacionales también, que son parte del juego? Los organismos internacionales, desgraciadamente, están en la luna. Los ACNUR, fundamentalmente, de Naciones Unidas. Ellos lo único que evocan es porque les den refugio, les den asistencia. Pero ellos no ven el fondo del problema, pues. Y el fondo del problema es la carga económica que tenemos en nuestros países. La afectación al empleo que tenemos con esa masa tan enorme de venezolanos que vienen. Y que en su momento también venían colombianos. Entonces, ellos no ven el problema. Sino que abranles espacios. Pero espacios. Mire, mire esta cifra. Mire, mire ciudadanos ecuatorianos. El Ecuador es el país más crítico de América del Sur. En materia de población. Tiene 65 habitantes por kilómetro cuadrado. Venezuela tiene 35 habitantes por kilómetro cuadrado. Casi la mitad. Hoy debe tener menos, con tantos millones que han salido. Y entonces, el país que está más superpoblado, no tiene política poblacional. Y adicionalmente, que no tiene política poblacional, no tiene política migratoria. Cualquiera puede entrar según la ley de movilidad pública. Oiga, y un país millonario, sobre todo en tema petrolero, ¿no? Pero eso pasa cuando ponen un elefante dentro de una cristalería. Y eso pasó en el Ecuador en la década pasada también. Eso es meterse un elefante en una cristalería. Vaya a abrir la cristalería a ver cuál cristal ha quedado sano. Ahora, veamos esa cristalería. Bienvenido, doctor. Hablando ya de casa adentro. El boom petrolero, después de que se decía se iba a sembrar el petróleo en el Ecuador, allá por los años 70. ¿Cuánto se ha sembrado de aquello? ¿Y cuál es la realidad petrolera del país? Los únicos momentos reales de siembra petrolero fueron en el gobierno de Rodríguez Lara. Donde se hizo la nueva refinería, se terminó de ver lo del tema del oleoducto, se hicieron una cantidad de obras en materia de hidroelectricidad y está paute en semejante momento. Se hizo inversión. Se hizo inversión. Que era importante. Inversión del Estado. No de inversionistas privados que vienen solamente a buscar ganancia y lucro. Ahí se hizo. Y luego, en el gobierno de Palacio dictó la ley del FEISEC, que permitía que todo el dinero que ingresaba del bloque occidental, que se caducó esa concesión y que pasó al Estado cien mil barriles diarios, el Estado, cualquiera que sea el presidente, no se lo coma ese dinero, sino que lo invierta en determinadas obras de infraestructura. ¿Qué es lo que hizo la Asamblea Constituyente presidida por Alberto Acosta? ¿Qué es lo que hizo? Eliminó la ley del FEISEC para que todo ese dinero vaya al presupuesto del Estado y se lo gaste Correa. Ahí teníamos la forma de invertir, porque en la ley del FEISEC se decía ¿Qué debíamos construir? La nueva refinería, la repotenciación de las refinerías de Esmeraldas y de las otras ideas de Santa Elena, cambiar la tubería del Sote, proyectos de hidroelectricidad. ¿Qué hicimos con la hidroelectricidad? Sí tenemos unas cuantas obras de hidroelectricidad, pero con préstamos. No con el dinero de la ley del FEISEC. Entonces, lo destruyeron al país. Eso era lo que criticaba Correa y decía, los fonditos. Esos fonditos, esos fonditos servían para el desarrollo, para crear la infraestructura necesaria, por ejemplo, para no seguir importando combustibles. ¿Qué es lo que sucede? Más del 60, casi 70% de los combustibles que se consumen en el Ecuador son importados. Para eso era la nueva refinería. Y había el dinero de la plata del Occidental. ¿Qué hicieron? Eliminar la ley del FEISEC. Y eliminaron el fondo del FEISEC. Ahora, como ya no hay esos fonditos que así se los ha manifestado, estamos en una época de crisis. Hay que volver la mirada a algún lado para dar soporte a un presupuesto desfinanciado. Y por allí se habla la necesidad de eliminar subsidios a los combustibles. Usted, como técnico en la materia, ¿cómo mira este panorama? Mire, los combustibles no pueden seguir teniendo los precios que tienen. Porque si usted toma en cuenta que cada galón, cada barril de petróleo tiene alrededor de 150 y un poco más galones, y toma en cuenta el precio de los combustibles en el Ecuador, prácticamente la Coca-Cola es más cara y el agua destilada es más cara que el petróleo, lo cual es un crimen. Pero, pero, el gobierno no nos dice lo más importante y nadie le pide explicación sobre eso. A ver, ¿quieres eliminar los subsidios? Perfecto. ¿Qué vas a hacer con ese dinero? Yo me puedo sacrificar como ustedes dos se pueden sacrificar y el pueblo se puede sacrificar. ¿Pero qué van a hacer con ese dinero? ¿Gasto corriente? ¿Pagar intereses de una deuda que no ha sido renegociada? Mire cómo les perdonan el dinero. La remisión de la deuda que acaban de aprobar la Asamblea Nacional, que es ahora fiel y leal al presidente Moreno. Acaban de aprobar la remisión de más o menos 2.500 millones de dólares en remisión de deuda. De esa deuda la mayoría de las empresas petroleras. Y entonces a ellos les perdonan las deudas y quieren montar un sistema de eliminación de subsidios. Entonces uno dice, ¿qué es esto? O sea, el pueblo tiene que pagar las consecuencias, pero además no ven en su globalidad. El diésel es el 62% del consumo frente a las gasolinas. Y quieren dejarlo al diésel de por lado. No será tal vez porque el ministro de Finanzas viene de la Cámara de Industriales. Es un expresidente de la Cámara de Industriales de hace poquito. Y obviamente no se le va a ocurrir subir los precios del diésel a las industrias, que son como el 30% del consumo del diésel. Porque queda mal con su gremio. Es como si nombran un ministro al presidente del sindicato de choferes. Y él va y sube el precio de los combustibles de la gasolina que afecta a los buses y a los taxis. Entonces no lo hace y dejan el diésel donde está la gran masa del subsidio. Después intentan hacer solo con gasolinas. Se asustan. Porque aquí en este país todos los días se calcula en base a lo político. Aquí no hay estadistas, hay presidentes. Es otra cosa. Entonces se asustan y ahora solo quieren dejar la eliminación del subsidio de la super, que son 180 millones de dólares, versus lo que remitieron, la remisión de deudas. Pero hay temas que son graves, como este, por ejemplo, que la ciudadanía tiene que verlos. Nosotros, el Ecuador hasta hace poquísimos, un año y un poquito más. Prácticamente desde que el presidente Moreno está en funciones. No se producía un solo barril del ITT. Un solo barril del ITT. ¿Cuánto producía Petroamazonas? 426 mil barriles de diarios de petróleo. Hoy, dato del 17 de agosto. O sea, dato del viernes, porque el fin de semana no actualizan las cifras. Estamos produciendo 340 mil barriles diarios de los campos sin el ITT para comparar papas con papas. ¿Qué quiere decir eso? Que en los campos antiguos, en la producción antigua sin el ITT, se les cayó la producción, prácticamente en este gobierno, 86 mil barriles diarios. ¿Qué son 86 mil barriles diarios en términos económicos que se les cayó? Representan, descontando costos de producción, ya libres de pelo y paja, más o menos 1.600 millones de dólares. Y con eso ya hubieran dejado de pensar, si quieren, la eliminación del subsidio de los combustibles. Entonces, ¿por qué no son eficientes, pues, en el sector? ¿Por qué se baja? Porque se baja, porque son ineficientes. Y porque, además, finanzas no le da el dinero a Petroamazonas, porque no tiene, además, finanzas. Porque todo es para pagar la deuda. La deuda que no ha sido renegociada y siga tasas usureras. Y entonces no le dan la plata a Petroamazonas y van dejando estos campos que vayan cayendo en la producción. Y después, ¿cuál es la solución? Entreguen los campos a la empresa privada. ¿Para qué? Para que la empresa privada levante la producción. Pero eso le cuesta al Estado alrededor de 25, 30, 35 dólares por cada barril, cuando los costos de producción de Petroamazonas son de la mitad. Entonces, bienvenida a la inversión privada, ¿pero para qué? ¿Para que se lleven el santo y la limosna? ¿Acaso que vienen a hacer filantropía? Entonces, se cae la producción. Infórmenos por qué se cayó la producción. Y viene el tema de la Ecopaís, que está de moda el fin de semana titulares sobre el tema del Ecopaís. Permítame, Carlos y Lucho, que expliquen lo del Ecopaís. Porque les toman del pelo a los ecuatorianos, a todos ustedes les toman del pelo. La Ecopaís no es más que una gasolina, y le llaman Ecopaís, pues esos son los lindos temas. Ecopaís es 95% gasolina extra, y solo 5% bioetanol de caña. Entonces, ¿cuál Ecopaís? Si fuera al revés, para decir, estamos con una gasolina ecológica. En primer lugar. En segundo lugar, en ese 5%, ¿cómo está funcionando la economía? Primero, esto fue un invento del Ministerio de la Producción en la época de Correa. Ni siquiera participaron los ministerios que debían haber participado. Para comprarles el aguardiente a la gente de Cañar, y a la gente de la Troncal y de la Costa. Es el gran negocio de Isabel Novoa, la suegra de Pablo Campana y toda esa gente. Vendiendo a 80 centavos el litro de aguardiente. Como el galón tiene casi 4 litros. Están vendiendo a más de 3 dólares. Solo la materia prima para el bioetanol. Ahí hay un subsidio descomunal. Y además, cometiendo un delito. Porque la FAO dice que no se puede competir al suelo con la alimentación y con la energía. Son tierras excelentes, buenas, compitiendo para producir caña para bioenergía. ¿Cómo se hace bioetanol en el mundo? Con plantas que se producen en zonas áridas, en zonas que tienen otra calidad. Entonces, tienen otro tipo de plantas. Aquí las mejores tierras de la caña de azúcar para producir aguardiente. Entonces, todas esas distorsiones que vienen desde el correísmo y que continúan, no han sido solucionadas. ¿Por qué? Porque son los mismos. ¿Y cuáles son las soluciones alternativas a este tema? Porque cuando se habla de subsidios, la ciudadanía se encuentra preocupada. Ahí se va a ver, bueno, un incremento de todos los productos, sea cual sea, de dónde vengan los subsidios, de qué precios de combustibles. A ver, también hay que tomar en cuenta una cosa, que todo el mundo se avispa con ese tipo de cosas. ¿No es cierto? O sea, ¿cuál es el costo que incide en la producción de X cosas con la elevación de los combustibles? Le voy a poner un ejemplo. Digamos que se sube al doble la gasolina. No es que hay que subir al doble los alimentos. Entonces, la cebolla tiene que valer el doble. Porque esa es la viveza. No, pues, ¿cuál es el costo? Pero además, en un país donde no hay control de precios, desde el gobierno del presidente Borja, Rodrigo Borja Ceballos, ahí se eliminó el control de precios. ¿Sí se acuerdan antes cómo eran los intendentes? Andaban en los mercados, andaban en las tiendas, andaban en todo lado. De aquí para acá, incluso llegamos a tener la superintendencia de control de poder del mercado, que todavía existe. ¿Y de qué sirve, pues? Para eliminar los monopolios. Ahí están los monopolios. ¿Acaso el señor Eljuri no vende el 80% de las marcas de carros? ¿Y qué pasa con esos monopolios? Entonces, aquí no hay control de precios, aquí no hay absolutamente nada. Esto es un neoliberalismo salvaje. Cada quien hace lo que le da la gana. Y estamos en un gobierno aparentemente socialista, a pesar de que ya está renunciando a su tesis. Ahora, doctor Tandazo, se anuncia que tres empresas estarían interesadas en la construcción de la refinería, cambiada ya de nombre, ahora se llama Manaví. Y, frente a estas expectativas, ¿qué se puede traducir? ¿Beneficios? ¿Va a haber beneficios realmente para el Estado ecuatoriano? ¿Va a ser la solución a la parte energética de Ecuador? A ver, lo que se ve allí es un business, se lo ve. No se ve al Ecuador. ¿Por qué? Porque si usted le entrega al empresariado privado como inversión, como inversionista, que es diferente como financiista. Es un crédito para el Ecuador, es diferente que ellos vengan, inviertan y se queden. ¿Ellos qué van a buscar con un negocio tan grande y un mercado cautivo? Un país que importa como el 70% de los combustibles. Tienen un mercado cautivo, está seguro quién va a consumir. Pero, ¿cómo lo van a ver? Como un negocio, pues. Como un negocio. Entonces, no lo van a ver como el Estado que no tiene el afán de lucro. Y entonces, si viene como inversión privada, y eso me hace a mí sospechar, ojo, y verán que esto queda grabado. Esto queda grabado. ¿Por qué esta prisa de eliminar el subsidio de los combustibles? No será para entregarles al capital privado transnacional la construcción de la refinería, pero con precios reales de los combustibles. Entonces, lo que el Estado pudo haber hecho, pero para beneficio propio, para hacer infraestructura de desarrollo social, lo van a entregar al capital transnacional, eliminándoles el subsidio para que entren con precios reales. Entonces, todo eso, pero tienen que decirnos lo fundamental. Por ejemplo, ¿qué saben los ecuatorianos? Contraloría General del Estado nunca le dijo al país, pese a que hizo la auditoría y la deuda, ¿en qué se gastó Correa la deuda? Tienen que decirnos, para que se vea que todo fue un desfilfarro, ¿en qué se gastó? ¿Qué inversiones productivas hicieron? ¿Y qué es lo que estamos pagando? ¿Y a qué tasas de interés? ¿Acaso no se renegoció la deuda anterior? ¿Y se impuso la renegociación de la deuda anterior? Señor, ¿qué han hecho con la deuda actual? Bajar la cabeza y seguir pagando, con tasas de interés cercanas al 10%. Entonces, ¿qué han hecho? Los contratos de preventas petroleras siguen vivos, y gozan de buena salud, perjudicando al país. Y finalizo, doctor, realmente todos los subsidios, no es ni beneficio, ni favor, ni nada por el estilo. Claro, tienen que decirnos a dónde va ese dinero, y cómo juega esto con el tema de la refinería, cómo juega con el tema de la deuda. Pero permítame despedirme con una perla, que le va a servir a usted para el último tema de las entrevistas el día de hoy. Dato del día de hoy, que está en todos los medios, y eso va a ser una entrevista. La Comisión de Movilidad del municipio de Quito está intentando subir los precios, ya tienen el informe favorable, del transporte de 25 centavos a 30 centavos. Hasta es elemental, mi querido Watson, como dicen. ¡Elemental! Espérense a ver qué pasa con los subsidios, porque si ahorita se elevan de 25 centavos a 30 centavos, y después de un mes, dos meses, tres meses, elevan los precios de los combustibles, los choferes van a venir por otro incremento. Espérense, pues, o sea, por lo menos, tranquilicen, se dense cuenta de la realidad del país. Está en vilo el tema de si se va a eliminar o no el subsidio de los combustibles, y quieren eliminar en esta coyuntura el tema del precio de los pasajes. Quieren subir el precio de los pasajes. Hasta para eso se necesita tener un poquito de visión. Muchísimas gracias a nuestro primer invitado de esta mañana, el doctor Augusto Tandazo. Haremos un resumen. Con esto estaremos en la parte informativa de las 18 horas. Nosotros nos vamos a un corte y volvemos de mediante junto a ustedes.